Como en Bolivia, quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir un estadía Y a la escogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido Siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami, dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces apagadas Y tu vuelta bailando conmigo, bien entregada Mami 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 mami